hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal en el vídeo de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo dibujar mi vida al estilo graffiti así que comencemos lo primero que haremos será dibujar la letra m y lo haremos así dibujamos ahora la parte superior de toda esta letra y cerramos por acá ahora bien pegadito vamos a dibujar la letra y lo hacemos así y dibujamos un corazón en la parte superior ahora vamos a dibujar la letra v y la vamos a hacer en la parte inferior del espacio que tenemos para dibujar le dibujamos el costado y ahora al igual que la parte superior la vamos a dejar bien pegadita a la letra v ahora con cuidado hacemos la letra d y cerramos por acá le hacemos un círculo al centro y ahora dibujamos por último la letra a ahora por el contorno vamos a dibujar todo el espacio para la sombra de nuestro graffiti lo hacemos con cuidado lo hacemos también en la parte superior así como también en las letras de la parte de arriba ahora vamos a coger un marcador más grueso y vamos a pintar de color negro todo el espacio que habíamos delimitado anteriormente eso lo hacemos con cuidado y vamos subiendo en todo nuestro graffiti ahora lo hacemos también con las primeras letras que habíamos dibujado lo hacemos también con el centro y con el corazón de nuestro graffiti ahora vamos a tomar un rápido graf más fino un 0,01 y vamos a darle sombra a todas las uniones de las letras que hay en nuestro grafiti de esta forma nuestro grafiti tendrá mucho más volumen en nuestro dibujo lo hacemos con cuidado para que nuestro dibujo se vea cada vez más espectacular lo hacemos con la letra i con la letra a y así vamos avanzando poco a poco con todo nuestro grafiti también lo hacemos en las uniones que hay con las letras de arriba con las letras de abajo como por ejemplo en esta parte de acá aquí le hacemos la sombra con la letra i y la letra m con cuidado así vamos avanzando poco a poco con todo nuestro grafiti al corazón también le agregamos algunas sombras por el costado a la letra v también le agregamos algunos detalles lo hacemos también con la letra a y con todo su contorno así vamos avanzando y vamos logrando ese volumen que queremos en nuestro grafiti para que no no se vea tan plano en la hoja de papel muy bien ya estamos casi por terminar todo nuestro dibujo ideal sería que después que terminaras este dibujo lo pudieras regalar a la persona que te cautiva el corazón y si te funcionó me gustaría que me dejaras los comentarios y como ven nuestro dibujo está totalmente terminado espero chicos que el vídeo les haya sido de gran utilidad y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban nos vemos en un próximo vídeo chau chau